First Image presenta Esto es El Toque Unos minutos que no esconden nada ¿Copo de nieve? ¿Copo de nieve? ¿Dónde se habrá metido esta oveja con melada? Hola, qué bonito este lugar, ¿verdad? Ay, se respira tanta paz aquí Aquí en los Alpes suizos viven Heidi con su abuelo Pedro, el que cuida las ovejas Clarita, que ya puede caminar Y la ministra venezolana de Asuntos Penitenciarios María Iris Varela Sí, la ministra que tiene unas cárceles Que son una envidia de Suiza Nuestro toque de hoy presenta Las cárceles de Heidi Ya sé Es que Copo de nieve cayó presa Al parecer la brisa de los Alpes se llevó del recuerdo de la ministra Los videos que varios reclusos le enviaron Tan solo días antes para llamar su atención Sobre la situación dentro de las cárceles Esta es la necesidad que estamos pasando nosotros ahorita Esta es la real necesidad La verdadera parte, la verdadera historia De la Penitenciaria General de Venezuela es esta, ve A mi hijo supuestamente lo mataron, lo torturaron Obligaron a los detenidos a comer carne de ellos Canibalismo, tortura, violencia Y ni hablar del hacinamiento en las prisiones Que parece empeorar a pesar de los traslados Los desalojos y los anuncios de pacificación del ministerio Estas dos cárceles, bueno Adolecían de los males de lo que yo llamo La Cuarta República, ¿no? Estas declaraciones en las que la ministra reconoce los males de las cárceles Que aún 18 años después sigue achacándole a la Cuarta República Las dio una semana antes de su comparecencia en el examen periódico anual de la ONU Es posible resolver una materia de arrastre por tantos años En tan solo unos días para salir eximida en el examen La líder del equipo de debate en Suiza, la canciller Delcy Rodríguez También avaló y celebró en un contacto con el presidente Maduro La supuesta prueba superada frente a la ONU Si para ningún país del mundo es ya un secreto Que Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia En cuanto a abastecimiento de alimentos y medicinas ¿Quién puede creer que los reclusos están bien alimentados Y con su derecho a la salud garantizado? Todos los días, al mediodía nada más Dos veces al día Dos veces al día nada más lo que se permite aquí Para pasar comida nada más Entre otras cosas, lo que no mencionó la ministra Iris Varela en su cuento suizo Es que si los presos comen es gracias al sacrificio de sus propios familiares Porque ni siquiera el tan vendido nuevo sistema penitenciario Es capaz de garantizarles alimento Mientras tanto, en otras partes del mundo Algunos privados de libertad venezolanos duermen rico y comen bien sabroso Como los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores O como el expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol Preso hace más de un año, precisamente en Suiza ¿Será que la ministra Varela no lee estas noticias? Uno de verdad quisiera que Venezuela tuviera más cosas en común con Suiza Que esta comiquita Por ejemplo, que nos copiáramos un poquito de su transparencia institucional Así no tendríamos que estar metiéndole cuentos suizos a nadie Los venezolanos ya no comemos cuentos Bueno, tampoco comemos ni pasta ni arroz Son tan prisioneros los que están adentro de las cárceles como los que están afuera Yo mejor sigo buscando a copo de nieve Porque la verdad es que ya me dio hambre ¡Copo de nieve! ¿Cómo se llama una oveja? ¡Copo de nieve! ¿Ven? Nos vemos en el próximo toque First Image presentó El Toque ¿Realmente necesitas una página web? ¡Claro que sí! ¡Debes tenerla! Con ella tu negocio está abierto al mundo las 24 horas Los 365 días del año Tus potenciales clientes te conocerán con una imagen moderna y profesional First Image ha creado cientos de exitosas páginas web Queremos diseñarla de tu empresa Además ofrecemos branding, diseño gráfico, posicionamiento en Google, social media y todo tipo de soluciones online ¡Contáctanos!